¡Muy buenas gente! Les hablan Nibi y Peter Nat, y estamos aquí hoy con un nuevo video. Esta vez nos toca analizar a los líderes de gimnasio de la región Hoenn, y determinar cuál es el mejor de todos ellos. Para realizar este video, rejugamos la región Hoenn un par de veces en nuestro canal de Twitch. Canal que les dejaremos abajo en la descripción del video, ya que hacemos streams muy seguidos por ahí, y así nos puedan conocer un poco más de cerca. Antes de comenzar con el video, tengan en cuenta que los líderes han sido ordenados tomando en cuenta en consideración a los juegos originales. O sea, Rubí y Zafiro, la tercera versión favorita de todos, Esmeralda, y los respectivos remakes de la sexta generación, Rubí Omega y Zafiro Alpha. Si gustan, pueden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita, y seguir nuestras redes que encontrarán en la descripción, para traerles más contenido como este. Ahora sí, sin más dilación, ¡comencemos! Abrimos este top con Candela, mi líder favorita por obvias razones. Y se corona como la peor de Hoenn, también por obvias razones. Venga, estamos en Hoenn. Hay mucha, pero mucha agua. Pokémon para vencer a Flammery hay muchos. Pueden ser tus iniciales. Excepto Trico. Marshton es Marshton. Con Busken, resiste sus movimientos principales y le agrede Neutro con lucha. O si no, está Solro con Lunatón en la Cascada Meteoro. O si no, está Peliper. O si no, está Sumarril con su poderosa rodada. O si no, el Torkul se bajará el ataque especial a sí mismo con Sofoco. O si no, tienes al lado las hierbas revivir y la raíz de energía para durar años en combate y que se siga bajando más el ataque especial. Puesto número 8, para la Candente Flammery. Seguimos con la primera líder de todo el juego, Roxanne. Roxanne tiene unas cuantas cosas en común con Brook. Ambos son líderes de tipo roca. Ambos son el primer líder de su respectiva región. Y ambos ocupan el puesto número 7 en sus tops. Al igual que Brook, ambos abren sus combates con Geoduth, el Geopana. Pero Roxanne sí resulta algo más desafiante por varios motivos. Como que su Pokémon principal, Nosepass, está mucho mejor planteado que el Onix de Brook. A este Moai no lo tiras de un golpe. Y además, Nosepass sí tiene un movimiento staff a diferencia de Onix. Tiene tumba rocas. Un movimiento el cual no debes de subestimar ya que te baja la velocidad. Y hará que tú golpes después que él. Y la verdad, no hay nada más que añadir. En Esmeralda tiene un segundo Geodo. Y en los remakes, robustez sí tiene el efecto de dejarlo con uno de HP si tiene toda la salud. Pero a Nosepass le quitaron esa habilidad y se la cambiaron por Iman. Roxanne es una líder que está hecha para ser fácil de vencer. Como es la primera, obviamente. Si tus iniciales fueron Modkit o Trico, vas con ventaja. Si fue Torchic, entrenas un poquito más y tendrás un Combosken con doble patada. E incluso el juego te sugiere atrapar un Esrumish para que de nuevo, vayas con ventaja. Puesto número 7 para Roxanne. El siguiente puesto tenemos a la líder de tipo volador, Winona. Esta es una de esas líderes que no le dan problemas a nadie para vencerla. Tiene un equipo de 4 Pokémon tanto en los juegos originales como en los remakes. Pero la verdad es que ninguno de ellos es complicado. Muy malo tienes que ser para permitir que Suelo use varias veces doble equipo y te ataque con golpe aéreo y ataque rápido. A su Peliper te lo podrías bajar en un turno con un ataque eléctrico, de no ser porque a cada rato usa protección. Skarmory aguanta un poco más pero es algo débil. Su función principal es bajarte la precisión con ataque arena. Vamos, ni siquiera su Pokémon principal que es un Altaria con Danza Dragón resulta ser una amenaza. En Esmeralda pasa a tener 5 Pokémon, añadiendo a Tropius pero quitando a Suelo. Por un Suablu. A pesar de tener casi un equipo completo, la historia sigue siendo la misma. Puesto número 6 para Winona. El puesto número 5 es un empate. En el cual tenemos a dos líderes muy parecidos el uno al otro. Estos son Juan y Wallace. Estos dos líderes de gimnasio tienen más de la mitad del equipo igual al del otro. Ambos tienen a Lúbdis, a Whiskash y a Silvio. Solo cambian en tener a Kindra y Kraudan o Milotic y Seaking. Ambos líderes tienen la virtud de ser de tipo agua. Uno de los mejores tipos de todos. Y tener equipos más que decentes. Los cuales te podrán dar más o menos batalla aún estando ya formado tu equipo completo. Gracias a que Kindra o Milotic son muy resistentes. Y ambos se pueden curar con descanso y recuperación respectivamente. Una de sus flaquezas es que su movimiento característico es Hidropulso. Muy débil para la parte del juego. Lo único bueno es que puede confundir. Wallace y Juan estarían en un puesto más alto. De no ser porque podemos simplemente usar a Groudon o Kyogre de la cueva ancestral. O ir por el Rayquaza de nivel 70 del Pilar Celeste. Groudon puede acabar con todos gracias a Rayo Solar. Kyogre por su parte tiene trueno. Y Raimundo con enfado o vuelo. Y la cosa empeora con los remakes. Y no solo por el aumento de estadísticas de Groudon y Kyogre primigenios. Sino porque Groudon primigenio nulifica los movimientos de tipo agua. Dejándolos sin cómo atacar. Gracias a estos legendarios mayores. Wallace y Juan se quedan con el puesto número 5. Llegamos a la mitad de este top. Y aquí tenemos al líder de tipo normal. Norman. En Ruby Zafiro y los remakes. Su equipo consta de dos Slaking y un Vigoroth. La cosa con este líder. Es que será más fácil o más difícil. Si conoces o no la habilidad de Slaking. Su famosa habilidad desventajosa. Lo hace atacar un turno sí. Y un turno no. Con el movimiento protección de un Peliper. Esta batalla está regalada. Y si no lo tienes. Pues de una forma u otra. Es fácil explotar esa habilidad a tu favor. Y más cuando te das cuenta. De que una de las cosas que caracteriza a sus Slaking. Es que usa muchas veces en el turno para atacar. El movimiento Bostezo. Cosa con la que tendrás un turno libre para reemplazar o atacar. Y luego curar ese sueño. Eso sí. No te atrevas por nada del mundo. A quemar o envenenar a esos Slaking. Ya que otro movimiento que los caracteriza es Imagen. Movimiento ofensivo que duplica su poder si el usuario tiene un problema de estado. En Esmeralda se le quita un Slaking. Y se le da una espinda algo interesante con Danza Chaos y Psicorrayo. Y un Linum con Tambor. Si no sabes cómo manejarlo. Te puedes llevar una buena paliza. Puesto número 4 para Norman. Ahora llegamos a las Ligas Mayores. El puesto número 3 y la Medalla de Bronce son para Waxon. Waxon representa uno de los mejores tipos ofensivos de todos. El tipo eléctrico. Si no llevas un Pokémon de tipo tierra, te lo pasarás muy mal. La estrategia de Waxon consiste en paralizarte con Onda Trueno y confundirte con Supersónico. Reduciendo dos veces un 50% tus probabilidades de atacar. Dejándote con un posible 25 si tienes ambos cambios de estado. Además que en Esmeralda cuenta con un Electrike y un Magnétric. Dos Pokémon que tienen la habilidad electricidad estática. Que paralizan al tener contacto con ellos. En Omega Rubí y Alpha Zafiro. Decidieron bajarle de poder a Waxon. Removiéndole completamente Supersónico. Para que por fin puedas atacar. Si llevas a Margestone será muy fácil este combate. Ya que inutiliza su Onda Trueno y su principal fuente de daño. Solo te deberás preocupar por sus poderosas bombas sónicas que quitan 20 puntos de salud fijos. Si llevas a Convusken debes cuidarte de la parálisis. Pero puedes pegarle super efectivo a su Magnemite y Magneton con fuego o lucha. Y si llevas a Grovile pues... Buena suerte buscando algo en las rutas pasadas como un Geodude para enfrentarlo. Otro punto fuerte de Waxon es que no hay ningún Pokémon cercano disponible de tipo tierra que esté al nivel. Y los otros tipo planta que le resisten tampoco le pegan bien a Magnemite. Ya que es de tipo acero. Un líder poderoso y molesto con sus cambios de estado. Medalla de bronce y puesto número 3 para Waxon. Puesto número 2 y medalla de plata para el líder de tipo lucha. Brawly. Este es el segundo líder de la región. Y sorprendentemente que se encuentra en un puesto tan alto. Las razones para estar aquí es que sus dos únicos Pokémon. Machop y Makuhita están muy bien construidos. Ambos usan corpulencia para subir su ataque y defensa. Para luego proceder a atacar. Machop con golpe karate tiene un alto índice de golpe crítico. Movimiento sísmico que siempre quitará 17 puntos de salud. Un muy buen daño para ese momento del juego. Y luego te baja la defensa con malicioso. Cuando Makuhita ya se bosteó con corpulencia. Te atacará con empujón. Un movimiento multigolpeo con el que puedes tener muy mala suerte si acierta 4 o 5 golpes. También tiene desarme. Que te puede tumbar un objeto equipado. Por si pensabas curarte con alguna valla. Y te baja la precisión con ataque arena. En esmeralda es aún más poderoso. Ya que además de macho y Makuhita. Tiene un medity type. Que puede poner reflejo y pantalla de luz. Y si te descuidas un turno usará puño certero. Además de que ahora Machop tiene patada baja. Y Makuhita tiro vital e inversión. Aunque hay que decirlo todo. Hay una forma en la que esta batalla se vuelve regalada. Y es que si vas a la cueva granito que está muy cerca del gimnasio. Podemos atrapar un Sableye. Y como este es de tipo fantasma. Significa que los Pokémon de Brawly no tienen nada que hacer frente a él. Salvo Makuhita que tiene desarme. Pero de nuevo. Todo hay que decirlo. Y es que Sableye es un Pokémon relativamente raro. Y de no ser porque te lo encontraste de casualidad. Es muy poco probable que lo tengas. Ya que seguro no sabías que se encontraba ahí en primer lugar. Y otra cosa de Sableye. Es que no aparece en Pokémon Rubí. Solo en Zafiro y Esmeralda. Puesto número 2. Y medalla de plata para Brawly. Llegamos al final del top. Y como muchos lo vieron venir. La medalla de oro y el puesto número 1 son para los mellizos Tate y Lisa. La pesadilla de Hoenn. El terror de la infancia de los que jugamos Pokémon Esmeralda. O de los que naufragan por los 7 mares de Hoenn. Y lo juegan hoy en día. Comencemos con que estos líderes tienen el subidón de niveles más alto de todo el juego. Posiblemente si ibas sobre leveleado en la aventura. Aquí seguro estarás a la par. Tate y Lisa nos presentan la nueva mecánica de la tercera generación. Los combates dobles. Con todo lo que conllevan. Sus Pokémon tienen combos y estrategias bien planteadas. Llevan pantalla de luz para cubrir a ambos Pokémon del equipo. Día soleado y rayo solar para que se active en un solo turno. Llevan lanzallamas para potenciarlo con el sol. Además de atinuar el daño de Surf que llevas para llegar a su isla. Además es poco probable que los derrotes de un solo golpe. Ya que Surf daña menos en combates dobles. Llevan avalancha en los remakes de la sexta generación. Para golpear a ambos Pokémon con probabilidad de hacer retroceder. Y aquí solo estamos hablando de los originales y los remakes. Ya que si estás jugando Esmeralda esto se pone más fuerte. Porque cuentan con dos Pokémon más. Que encima se complementan muy bien. Satu tiene también día soleado para atenuar el agua. Y paz mental con psíquico para golpear muy fuerte. En teoría con un Pokémon tipo siniestro podrías acabar con sus Pokémon psíquicos. Pero Claydol tiene terremoto. Movimiento que golpea a todos. Y además su Satu vuela. Y Solrock y Lunatón tienen levitación. Todo su equipo tiene sinergias y complementan sus debilidades. Creo no se necesita nada más para darle su bien merecida medalla de oro. Puesto número 1 para Tate y Lisa. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Si el video les gustó, apóyenlo con un buen like. Para que pronto podamos traerles el top de los mejores líderes de la región Sino. Sin nada más que añadir, nos vemos hasta la próxima. Chao.